Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a grabar dos vídeos porque veréis, las máscaras de pestañas se secan con una facilidad de espanto y a mí eso de tener que ir añadiendo, haz creíte y esas cosas todas no, y a mí cuando se me estrope una máscara la tiro pero, ¿sabéis que me gusta compartir con vosotros todos mis trucos, trucos, trucos? ¿Qué cosa existe? Yo siempre he dicho que las máscaras de pestañas podéis utilizar la que os dé la gana, la que queráis porque en definitiva lo que os va a dar el efecto son los cepillos, lo que se llama pupillón o como queréis llamarlo Bueno, en este caso os voy a traer un truco que me gustaría que lo pusierais en práctica porque yo lo estoy poniendo en práctica y me va genial a ver, veréis, yo no hay una cosa, a ver, esto es una máscara de MAC, ¿vale? Es súper negra y demás pero a mí no hay una cosa que más rabia me dé que yo esté trabajándome las pestañas y luego vaya a meter dentro lo que me he puesto se va sacando, entonces acaba cogiendo el bote una porquera impresionante, tengo que acabar limpiando el pupillón o como se llame, con algún tipo de agua michelar o lo lavo, pero bueno, casi siempre con un desmaquillador bifásico, de eso es lo limpio pero, si vosotros hacéis una cosa que os voy a decir, cogeis una cantidad, ahora voy a utilizar aquí, por poner alguna aquí la cantidad que consideréis oportuna que vais a utilizar, ¿vale? y ahora mismo voy maquillada, pero da igual, vamos a coger dependiendo, si queremos dar amplitud, si queremos, ¿veis? esta cantidad bueno, pues untáis uno de los pupillones que tengáis, yo tengo este que cogí de muestra de MAC, pero incluso de máscaras que tengáis vuestras viejas y lo que hacéis es algo muy sencillo, porque entonces esto ya después lo laváis y no tenéis que andar metiendo es verdad que voy a coger un espejo que tengo aquí para verlo yo bien no andáis secando la máscara de pestañas con el mete-saca-saca-mete sino que directamente utilizáis la máscara de pestañas este caso, en este caso, este pupillón es para alargarlas, ¿vale? entonces, sencillamente se va secando y podéis ir poniendo, en este caso yo he cogido una cantidad en un plastiquito el pupillón, ¿vale? el pupillón exactamente el mismo veréis que lo estoy alargando ya las llevo pintadas, ¿eh? pero bueno es para que veáis el tema, ¿no? podéis trabajarlas como queráis porque esto, ¿qué pasa? esto se seca entonces, si el pupillón que tenemos en el bote lo volvemos a meter esto, solamente con estar unos segundos en contacto ya se empieza a secar entonces vamos haciendo pelotitas aunque me ponga asquerosa da igual vamos haciendo pelotitas y es lo que después causa que las máscaras de pestañas tengan grumos entonces, esto te evita que se seque mucho más rápido la máscara de pestañas y además puedas trabajarla mejor porque el cepillito vas a coger única y exclusivamente lo que necesitas a ver, una cosa es que os estoy haciendo aquí un semi-tutorial o como se llame pero os puedo garantizar que va genial ¿vale? y aparte, que tenéis una ventaja muy buena que si por ejemplo tenéis un pequeño trapito o mojado con... y queréis quitar el exceso para poder trabajar con la misma con el mismo pupillón o pupillo creo que se llama pupillo ¿veis? hacéis esto así y las curváis esto ya os lo he enseñado en muchas ocasiones largas el pincel o lo limpias con lo que te dé la gana si quieres pues con agua mitzellar o con cualquier desmaquillador bifásico o lo que sea pero tu máscara de pestañas siempre permanecerá intacta es decir porque el rato de exposición con el aire va a estar muy poco tiempo y os durará más y no hará grumos y sobre todo si las máscaras de pestañas son buenas a mí me da mucho coraje cuando voy a aplicarme la segunda capa se apelotone así que espero que os haya ido y os haya servido este truco truques del alma ¿truques?